Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El viernes a 2 de septiembre se llevó a cabo un nuevo curso de RCP. En esta oportunidad el mismo estuvo destinado a empleados municipales que se desempeñan en el corralón municipal. Estamos acá convocados porque, no sé si ustedes sabrán, y si no lo saben hoy se van a poner al tanto, de que las enfermedades del corazón son las que más muerte ocasionan en el mundo entero. La mayoría de la gente del mundo muere por enfermedades cardíacas. Una vez que nosotros miramos, reflexionamos y vemos que no hay nada que nos ponga en peligro a nosotros, ¿qué hacemos? Nos acercamos a la víctima. Entonces lo que tenemos que hacer, en forma imperativa, como lo hizo Susana, acercarnos, señor, 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 tratando de romper la cabeza, para que te responda. Y apretando los hombros, porque los hombros tienen un punto doloroso. Entonces cuando apretas los hombros, estimulás. Y por medio de la comunicación imperativa, rígida, fuerte, ustedes tratan de que esta persona es contente. Vamos a suponer que esta persona no contesta. Como que no conteste. Entonces, si esta persona no contesta, tenemos una víctima caída en la vida pública y nosotros tenemos que tratar de ver si está consciente. ¿Cómo evaluamos la conciencia? Apretándolo. No responde el paciente, no responde que ese paciente está en estado de conciencia. Acá y en la China. ¿Eso significa que está muerto? No. No, ¿por qué? Porque está en persona, es inconsciente. Bien. ¿Y qué te faltaría para saber si esa persona ha perdido la vida? A ver todos con amor a esa respiración. Bien, muy bien. Evalúa la respiración. ¿Y qué otra cosa? El pulso. Bien, sé, de cerebro. Tenés que evaluar la respiración. Tienes que evaluar la respiración. Ya evaluaste la conciencia. Inconsciente está. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Susana? Antes de evaluar la respiración y una vez detectada la inconsciencia, generalmente uno no está solo. A lo mejor el primer minuto sí, pero después empieza a sumarse. Si hay gente alrededor, se elige uno de los que están. Uno de los que están. Y el que maneja la batuta, en este caso, Susana, le dirige, por ejemplo, vos, el de gorro blanco, vas hasta el hospital, te llamás al 911 o al 107, avisás que hay una persona caída en la dirección que te encontrás y volvé, que quiero ver. Bueno, cuando ustedes señalan a esa persona en el grupo de gente y lo señalan iterativamente, lo definen por la vestimenta, esa persona va a ir. Una vez que nosotros avisamos a la emergencia médica, lo que vamos a hacer es el mes. Ahora te voy a explicar lo que es el mes. El mes. ¿Qué significa? Miro, escucho y siento. Miro y se le va el tórax. Fíjense eso. Escucho si el aire pega sobre mi mejilla. Siento si el aire pega sobre mi mejilla. No pasa esto. ¿Por qué le decimos mesa? Porque eso lo permite. Miro, escucho y siento. ¿Y eso a qué va? Solamente a la respiración. Es nada difícil. Ustedes lo harían sin saber esto. Si yo vengo a hablar acá. Si ustedes tienen esa visión a una persona tan demasiado, primero no van a sacudir. Y van a obtener un respiro. En el segundo lugar, ¿quién sabe si respira? ¿Qué hace? Te miran en toras. A veces andan o escuchan la respiración. Ese es el mes. No respiro. Saca la emoción a una persona. En inconsciencia y en parro respiratorio. ¿Qué nos falta? Pulso. Bien. Circulación. Circulación. ¿A dónde le tomamos el pulso? El cuello. Bien. Pero en el cuello hay mucho lugar. Por dentro de ese músculo y en contacto con la luz de Adán, que es este cartílamo duro que tenemos, ahí adentro está latiendo la arteria. Ahí está latiendo la arteria. Tóquenlo. Tóquenlo. Porque hace forma que lo hace mal. Está en el músculo por dentro, por dentro del músculo, en contacto con la luz de Adán, que es esta que está acá, tenemos la arteria. Hay dos, una de cada lado. Nunca toquen las dos juntas. Porque se le viene la presionando. El masaje cardíaco está hecho. Se hace. En una línea que baja en el cuello y une las dos mamilas. Tóquen el ser en el esternón, que es este hueso que tenemos acá. Hay un momento en que el dedo se hunde. Porque hay como una especie de fobia, de hundimiento del esternón. En ese lugar, ahí se coloca el talón de la mano. No se coloca ni debajo de la tetilla izquierda, ni de la derecha, ni de la boca del esternón. Viene el hueso, y donde se hunde el hueso, ahí colocan el talón de la mano. Entonces la idea es que la víctima pase la mano por debajo de la, por el tren de la rodilla de Susana. Bien. Agarramos, tocamos el huequito del esternón, colocamos el talón de la mano y en forma perpendicular, miren cómo están los brazos ahí. Ver la forma que, no doblen los codos, no se doblan los codos. Lo que se mueve en la cintura de la persona se hace 100 por minuto. 100. 10 hundimientos por minuto entre 4 y 5 centímetros. Hacemos 30 30 contracciones cardíacas y hacemos 2 combinaciones boca a boca. Pero para hacer la respiración, ¿qué hacemos? ¿Bien? Ahí. ¿Para qué hacemos esa maniobra? A ver. Para la herida aérea. Muy bien. Porque en toda persona que se hace, la lengua va hacia atrás y ustedes van a echar aire y no van a entrar. Exacto en 2. Lo respira ayer. Y volvemos a hacer 30 pasajes. Y otra vez, ¿puedo ubicarlo? ¿Puede la luz? ¿Puede la luz? ¿Puede la luz? Sí. Son 30 ciclos. A ver. ¿Se dice 30? Bien. Son 32, 32, 32, 32, 5 ciclos. 5. 5 veces hacemos 32. Y después de las 5 veces, ¿qué hacemos? Lo dejamos. Nos vamos. Nos quedamos. ¿Qué hacemos? No lo dejamos nunca. Al pasillo. A tener una ambulancia. Si no viene, vos nos salgo por agotamiento, que ya no pueda más. Ahí sí podés. Una vez que hacemos los 5 ciclos, volvemos a hacer el mes. ¿Qué volvemos a hacer? Miramos, escuchamos y sentimos. Y volvemos a repetir. El lunes 5 de septiembre, y previo al inicio de sesiones ordinarias, del Honorable Consejo Deliberante, se descubrió una placa en el patio de la sede en homenaje al concejal recientemente fallecido, Erick Taca Lescano. Estamos en este Honorable Consejo Deliberante por un acto que este Consejo quiso dar en un pequeño homenaje, sencillo homenaje, no pequeño, al concejal Erick Lescano. Voy a agradecer la presencia de todos en nombre de la presidencia de este Honorable Consejo Deliberante, al Intendente, a todo su gabinete, a todos los correlacionarios, a los concejales y a toda la gente que de una u otra manera Taca llevó en su vida, no solamente a través de los colores partidarios, sino también en este último tiempo a través de la representación política. El decreto reza lo siguiente, visto la necesidad de reconocimiento del concejal Erick Lescano, quien falleciera en funciones el 25 de julio del presente año, y considerando que el Bloque de la Unión Cívica Radical solicita que su nombre perdure en las paredes de la sede de este Consejo Deliberante, donde cuentan las placas de quienes fueron concejales de Maipú, para que también cuente el nombre de Erick Lescano como concejal fallecido recientemente en funciones. Erick fue un concejal que defendió siempre los colores e ideales del centenario partido de la Unión Cívica Radical, que fue un hombre de la democracia, correligionario, una persona que acompañó, enseñó y compartió los ideales del radicalismo por los que luchó desde el comité, llegando a ser concejal en dos periodos. Que nos llenas de tristeza y de un profundo dolor no contar más con su presencia física, por lo que queremos que desde este ámbito se lo recuerde por siempre, ya que al final de su vida esta institución democrática lo cobijó y su larga vida de militante en los partidos políticos de representación del pueblo y de la democracia. Y habiéndose tratado en sesión del 8 de agosto del 2016, considerándose en plenario y resultando aprobado por unanimidad, el Honorable Consejo Deliberante municipal sanciona el siguiente decreto número 2 del 2016. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante resuelve disponer la colocación de una placa recordatoria en el patio del Honorable Consejo Deliberante donde se recuerda a los concejales que han pasado por esta institución con el siguiente texto. El Honorable Consejo Deliberante en homenaje al concejal Erick Lescano fallecido en funciones el 25 de julio del 2016. Artículo 2. Comuníquese, publiquese y cumplidos archivos. Se firma Javier Santaron el presidente del Honorable Consejo Deliberante. Invito al concejal Pablo López, presidente del bloque de la Unión Cívica de Cal a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. La verdad es que hablar de Erick Lescano es una persona con la cual compartimos en muchos momentos y donde nos enseñó de la convicción, de la militancia, del radicalismo, de lo que nosotros hoy tenemos que seguir en nombre de él y de todo lo que ha hecho por este partido. Una persona donde tenía las convicciones muy claras y donde nos enseñó mucho este camino de la política. siempre estuvo relacionado con la gente, siempre acompañando a cada uno de los vecinos que él representaba y la verdad que nos dejó un ejemplo en el cual debemos seguir y acompañando en lo que él hizo. Nos dejó un recuerdo muy lindo, muchas anécdotas de su carrera política la cual respetamos y además de haber sido presidente del comité como se dijo fue concejal en dos oportunidades y también tuvo la posibilidad de ser presidente de este bloque. El agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompañaron en esto y el recuerdo más grato para él, para Eric Otacanaca como lo conocíamos nosotros que la verdad que lo extrañamos mucho ya que estar con él era muy bueno y la verdad que pasábamos muy lindos momentos y además de conocimiento de política. Muchísimas gracias y por haber estado presentes. Para realizar este ejercicio alto quería agradecer en primer lugar a la familia a la hija que nos ha acompañado y agradecerle también porque como amigo de Eric o de TACA nos consta perfectamente cómo cuidó de él en los momentos más difíciles porque todo nos costaba verlo cuando en los últimos meses con enfermedad y demás sabemos que la hija y el esposo lo cuidaron como se merecía. La verdad que podríamos hablar muchísimo de TACA creo que todos acá lo hemos conocido lo hemos conocido los radicales y lo conocieron muy bien también quienes no eran lo conocieron los oficialistas la gente de Plurismo también lo conoció porque él tenía una premisa que era marcar la diferencia cuando tenía que marcarla pero era amigo de todo el mundo yo podía resaltar dos o tres cuestiones una fundamental que él entendía firmemente y era uno de los que más lo remarcaba que el radicalismo era la causa de los desposeídos él decía lo que en su momento había planteado tanto Alain como Irigoyen que a muchos se nos olvidaba en muchas oportunidades él insistía en eso y él trabajaba por eso su preocupación fundamental era a la gente atenderla todo el año y todo el año él se acercaba para ver de necesidades para ver de preocupaciones y demás era un amigo amigo de los amigos y amigos de aquellas personas que necesitaban algo una persona solidaria y fundamentalmente un hombre orgulloso de los colores que le tocaba defender como era en principio la Unión Cívica Radical pero muy fundamentalmente muy orgulloso de sus pasos por el Partido Radical como presidente y muy orgulloso de su paso por las bancas era un concejal orgulloso de la función que cumplía así que para nosotros fue una enseñanza un hombre del cual aprendíamos a diario su forma de ser su valentía su gran compromiso compromiso con aquellos que confiaron en él así que mi agradecimiento para todos los funcionarios que están aquí presentes en este humilde homenaje reitero para la familia para el señor intendente que nos acompaña y decir que bueno que nos toca hoy despedirlo de esta manera pero tenemos que hacerlo creo con la alegría que él llevaba cada vez que venía a la sesión porque él venía feliz y contento a sesionar se sentaba a la banca y se paraba y se paraba cuando dio oportunidad de manera rigida porque era su forma de ser él pisaba la bandera con orgullo cuando le tocaba pasar es decir una persona que no no transitó por la vida simplemente como un como un caminante sino que fue una persona que dejó su ir pronta lo vamos a extrañar mucho pero seguramente están con glad con carper huir y otros más muchas gracias a los demás concejales a Matías por favor al intendente al cumplir la placa aplausos Gracias. Gracias.